Te voy a enseñar un truco Vas a vender tus ramas Primer paso Te compras un smoke Te paras aca porque sabes que lo van a cachar a tu medio Dejas que lo maten De ahi fallas el hook Te niegas Te retrocedes Puta que no jale ni pincho Ahora si Puta me ha tocado el lateral Conchazo Les voy a pedir Me dejaran medio Me dejaran medio Hermanito lindo Buenas tardes Hermanitos xxxx Un saludo para Nato Papi que no carrea ni pincho Papi pero que pronto carrea ese soplón Hermano voy a sacar mi puy off Vamos Uji Vamos a sacar mi puy off papi El vegetariano El paro cara con sombrero de vaquero cara con sombrero de vaquero cara con sombrero de vaquero Hermanito si quieres tu vas off laner hermano Central y yo voy mid lanera porque soy bostin Estoy busteando hermano Con sombrero de vaquero cara con sombrero de vaquero cara con sombrero de vaquero Las botas del cunca te dan un cofre Ahora quiero que des una explicación válida porque has prendido a esta hora Te he visto en el stream del goto todas las 8 horas Y en el stream del profe lo que andolo así que pide perdón maquita y algo más ¿Eres empresario o empleado? Soy empleado todavía pepapi Soy empleado Soy empleado hermano No te voy a engañar Soy empleado El parador Marco Antonio Oropesa Simon donó 20 de la siguiente partida vaquita Si has me gemido de perrito o te reporto Pero papi Pero siempre te sales papi Gracias hermanito No me digas que juzgar hermano No me digas Ya perdí esta línea No me digas que juzgar bebé Muchas gracias hermano Maquita veo que tengo varios profesores colegas acá El parador Anonymito 90 de estos gracias Maquita revisa las probabilidades Está justo al costado del nombre Donde un ultra raro Justo ahí hay una flecha en un circuito Pero bueno ya hay reviso hermanito Ahorita estoy en modo PMA hermano Hola bebé ¿Quién es más inteligente tú o tu bot? A ver si puedes leer este número 99999 De sillones 989999 De sillones 99999 Bien 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 Entrocede Parate parate Se muere se muere se muere De sillones 999999 De sillones 999999 Cerca de nada Me cerca de Berracua de choro Ya métete Métete A este este Mira mira ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Está el papá FUYESOR Bien 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 Así nada más Buena 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 ¿A dónde te vas? ¿Ah? Estoy yo Huevón Dendy Dendy Huevadas Tu macasor huevón Dendy Se dendy no jalaba ni pincho Se jalaba nomás en la paja Será Yo soy el nuevo PUYESOR Papi La leyenda El mito El toro El mastodonte Van Lactus El devorador Y un diverso Te lo mamara Este moriría Así que me lo debería mamar Todos los días Porque mamando Todos los días Muy feliz Sería Y grande Se pondría Por él es porque Me lo mame pronto Esta cadena Es que me lo mame Ya usted Estoy duro huevón El parador Estoy duro papi Yo te lo voy a mamar Yo te lo voy a mamar Todos protesten gente Porque soy Porque soy 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 un cacabate Si Eres un cacabate Rompe 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 Vete Vete Levántalo Levántalo No puedo No puedo No puedo Está bien Está bien Hermanito Está bien Ahí por ejemplo Me han matado ¿Por qué? Porque yo he querido Manos Yo he querido Que me maten Creo que puedo matar Solo Sí Ese Tuskitar Habla 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 Como Bueno Y está Papi En piedra Te voy a enseñar Un truco Vas a vender Tus ramas Primer paso Te compras Un smoke Te paras Acá Porque sabes Que lo van a Cachar A tu medio Dejas Que lo maten De ahí Fallas el hook Te niegas Te retrocedes Te retrocedes Que no jalé Ni pincho El parador José J.Pico López Donó 75 besitos Gracias Papilina Acá Acá Se va a parar O U A E I O U A E I O U A E I O I El parador Janfran Janfran Cogese Cogese Hermano Con eso Matamos Dos 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 No tiene No tiene Vamos 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 El parador Alex Fernández Donó 30 besitos Gracias Mi afobut Y ya aprendió Vamos Vamos Bien hermanito Lindo Esa es la voice Esa es la voice Con todas las cremex Eso Makita Sigue diciendo Lo mismo Donde Están mis Auras De love Donde Están Mi loto Te quejas Tanto Pero cuando Tu vas Ojo Sacas Cualquier Huevada Pero Tu nunca Eres El problema Tu eres El parador H El mita Donó 20 besitos Gracias Te voy a chapar con chatumare Ay vamos Vamos Le metí a la barda Ahí la Puta de Dale 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 Me estoy tempeando Dale dale Tiene racha Dale 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 Yo ya perdimos Concha Su madre Tiene racha Tiene racha Tiene racha Tiene racha Tuskitar Papi Tuskitar ¿Por qué no te has sacado daga Bebé Tú tienes que agarrar La coca Al 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 Puta A este hermanito A la paritia Huevan Puta ¿Cómo te sacas Desoladora Ecosabe Bebé Ni viva Ni pincho Yo arriba He metido Reja He rotado Papi Minuto Aunque ustedes Han perdido Su línea Yo he seguido Dando El hermano No tres soles Hermano Vamos hermanos A ganar Hermanos A ganar Vamos a ganar Los hermanitos Tundercats Vamos arriba Vamos abajo Tunder Tundercats Tundercats Oh Tundercats No tengo Duz Gente No tengo Duz Tomen Previsiones Si no tenía Daga Puta Se nos Escapaba Huevón Si no tenía Daga Se nos Escapaba Huevón Te das cuenta Para eso Era la daga Papi Para ese Momento Esa daga Va valido Cada Cada Orito Carachoso Ven para acá Atrás 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 De él Para chalequear Atrás De él Atrás De él Hermanito Son empresarios No lo levantan Vamos Vamos hermano Vamos Rompe hermanito Rompe Por favor Rompe Ya no tienen Vibeck hermanos Entren Entren Entra Concha Tumar Entra No tienen Aquí te va a hacer algo El juzgar Mere Miércoles Pega papi No pasa Ni pincho Tengo Rubik Puta Tuscar Wevón Te iba a salvar Wevón Te iba a masticar Mira Acá está Asa Miera Abajo Aseguremos Abajo Aseguremos Abajo No 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 Aseguremos Hermanitos Aseguremos Aseguremos Cuidado 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 Ramp 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 Esa está Resurda Ramp Te voy a dar vida Te voy a dar vida Te voy a dar vida El parador López Demitrius Navarro donó 25 besitos Gracias Maha salí Estafajo con el boot Y fui a verlo Fedear Y esta que cuenta Su vida Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Maten a todos Rompe Entrando nomás Ursita Ursita Por hacerla ahora Loco Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Hermanito Ya ganamos Rompe Papi Rompe Hermanito No sé Papi Si de verdad Prendí el boot Papi Te voy a dar vida No Puta Ganamos Pero Puta Mar Que dota Tan asquerosa Con COVID Good 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 Players Acaba hermano Acaba Ahora Transmites A la hora Que te da la gana Confirma El COVID Estás en cuarentenaria Nada hermano No estoy en COVID Hermano No estoy en COVID Hermano Estoy muy Muy Very nice People In the house Hermano Estoy Tengo Su papi Hemos vuelto Otra vez Soy guardiancito Papi Otra vez Soy guardiancito Papi Ahora si papi Se viene Su grito Carri Viene Su grito Si bien Un saludo No 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 Gracias por ver el video.